Música 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 Papita, ya, ya, ya se cae esa. A ver, a ver. ¡A ver! ¡Asome, amor! ¡Asome! ¡Asome! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué linda! ¡Qué linda! A ver, las tarillas no están cerillas, tígas. ¡A ver, las tarillas! ¡Esto! ¡Vamos, mamita! ¡A ver, señorita! ¡Gracias! ¡Qué, mi amor! ¿Y van las haras? ¡Yo las haras! ¡No las haras! ¡Vamos, mamita! ¡Papá! ¡No, ay, qué bueno! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí! ¡A ver! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay, el rey! ¡Ay, la ayuda! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! Gracias, mamita, por estar aquí. Gracias, mamita. 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 y el Espíritu Santo. Amén.